Vecinos de la Colonia La Oriental demandan al Ayuntamiento de Colima limpiar el tiradero clandestino de ramas y basura que se ha creado en el camellón de la avenida Tecomán a la altura de la calle Quesería. Acusan que en ocasiones también han tirado animales muertos y los olores fétidos son insoportables. Tras el reporte que presentaron personas del auditorio, el equipo de Meganoticias confirmó que por lo menos son dos puntos con ramas sobre el camellón, en los cuales también han dejado basura doméstica, restos de colchones, botellas de vidrio, restos de madera y muebles viejos. De acuerdo a los denunciantes, este problema lleva varios días y ya se reportó ante el Ayuntamiento de Colima. Sin embargo, no ha existido atención y poco a poco se acumulan más ramas y basura. Consideraron urgente su atención porque están proliferando las ratas y cucarachas, mismas que también están llegando a los domicilios. Manuel Pozos, Meganoticias.